Toda la semana rompiéndome la espalda y ahora esta hierba estúpida. Además, esto es tarea del chico. Vamos, vamos, Homer. Bart está muy ocupado con su experimento de ciencia. Ya has oído a la señora y aparca ya la moto. ¿Molestas al genio? La una sigue siendo tan solo una patata.